En esta noche la vida es completa En este segundo la vida es muy rica En esta noche la vida es completa En este segundo la vida es muy rica En este segundo la vida es muy rica En esta noche la vida es muy rica No se ve que asom.. Mejor estar comerciales Brasil, mi? Es unos números ¡Gracias! 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 ¡Gracias!